¿Te vas a contar un cuento? Sí, sí. Bueno. Que sea lindo y que termine lindo. Sí, va a ser lindo y va a terminar lindo. Ajá. Había una vez una chica, que era yo, y esa chica un día quiso encargar un bebecito. Y Dios se lo trajo. ¿Y ese bebecito eras tú? Chiquitita, ¿así? No, así, no, así. ¿Cómo así? Así. ¿Ya? Bueno. Entonces, yo estaba muy feliz con mi bebecito lindo, y lo abrazaba, y le daba besitos, y lo dormía así pegadito a mí y todo, así como estamos ahora. Pero un día muy malo, alguien se lo llevó a ese bebecito. Y tú y yo estuvimos separadas durante mucho tiempo. Y empezaste a crecer, y a crecer, y a crecer, así. ¿Creciste? Así. No, así, no, no, así. Acá, hasta acá, hasta por allá. Y bueno, un día, tu mamita estaba muy triste, y estaba muy solita, por muchas cosas, y Dios quiso que tú volvieras, ¿no? Y ahí nos volvimos a encontrar. Y tu mamá se puso muy feliz, como ahora. Feliz. ¿Ya? ¿Y papá lo sabía? Sí, claro. ¿Sí? Ah. Entonces, tú eres mi papá, y tú eres mi mamá. Ajá. ¿Y se dan besitos? Así. Mañana se le va a quedar a todo el mundo. Hoy, mañana, todos los días. Pero ahora tengo sueño. Bueno, ve, mi amor. Vamos a dormir, así, querrío. Así. Ay, la mano. Ay, que sueñes con las angelitas, mi mamacito. Tú también, mamita. Tú también, papito. No, no, no. Gracias a ti. A tu dulzura. A tu inteligencia. Hoy se durmió feliz, ¿no? Sí, a mí me toca dormirme en el cuarto de huéspedes. Solo como un perro, pero bueno, no le importas. Está todo bien. Yo sé dónde están las sábanas, sé... Es en la cama. Yo no te preocupes, eh. Que sueño con los angelitos y... Que pienses que quedamos poquitos. Qué pienses que quedamos poquitos. Gracias.